Una madre de familia de un adolescente estudiante de Girón compartió el testimonio de lo que le ocurrió a su hijo de 17 años. Dijo que el pasado viernes el joven se mantuvo en la cama más de lo acostumbrado. Cuando vio que ya era exagerado el tiempo, fue a verlo y lo encontró echando espuma por la boca y el cuerpo suelto. De inmediato llamó a los bomberos de Girón, quienes lo trasladaron al hospital. Aseguró que de no ser así y haberse demorado los socorristas, la historia sería diferente. Fue internado en la casa de salud gironense. La señora comentó que encontró junto a él un gotero de tramal o tramadol, cuyo contenido probablemente fue ingerido junto con bebidas alcohólicas. El médico que lo atendió diagnosticó que se trata de un trastorno de las habilidades escolares. El paciente dejó el hospital el sábado pero tendrá secuelas en sus órganos, riñones e hígado. Según el criterio de su progenitora, no ha vuelto a su estado normal y muestra una conducta distraída. El diagnóstico médico indica que se presentan trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos. Revisados muchos de los mensajes enviados y recibidos desde el celular, la madre se percató que este no sería un problema actual, sino que viene ya desde meses. Y no es el caso solo de su hijo, sino que estarían involucrados muchos jóvenes estudiantes de este cantón, por lo que hace un llamado a los padres de familia, representantes, docentes, autoridades y ciudadanía en general a tomar en cuenta esta alerta que podría estar afectando a mucha juventud de este pueblo.